¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a trabajar con tintas de alcohol. Daremos trucos y consejos de cómo trabajar con ellas, cómo aplicarlas y distintas decoraciones. ¡Comenzamos! Ya preparada las uñas limadas, pasamos a pulir toda la superficie de la uña natural con una lima pulidora de grano 200 aproximadamente, ya que estamos trabajando sobre uña natural. Es muy importante también que puláis la parte de abajo, el borde libre de la uña, para que no quede con filos, ni tenga levantamientos, ni se enganchen las uñas. Voy a utilizar primero el Nail Prem en todas las uñas, que esto sirve para desengrasarlas completamente y que se adhieran perfectamente los productos. Una vez que ha secado al aire, aplico el Primer Ultra Bomb, que es un producto que no contiene ácido y para trabajar sobre uñas naturales, es mucho mejor para la larga tenerlas más fuertes y más sanas. Y después aplico la base, que es la que os he mostrado antes, la base Medium de EMI. Y aplico una capa en todas las uñas, teniendo cuidado de no tocar cutícula ni laterales. Vais a ver que esta forma que hago primero para hacer las uñas Gelly queda un poquito más oscura, pero igualmente el resultado me ha gustado mucho. Y os voy a enseñar en este tutorial dos formas distintas de hacerlo, para que quede más transparente, lo veremos después. En esta uña de aquí voy a aplicar una capa con este gel clear, porque tiene purpurina, y quiero dejarla completamente transparente para hacer una estampación después. Así que aplico una capa muy fina, curo el lámpara y después simplemente con la lima pulidora lo dejo bien uniforme. Sello bien toda la zona de cutícula, con la lima bien inclinada, para no tener levantamientos. Y voy a utilizar esta placa de aquí, que tiene las coronas, es de Vorpretty además. No sé si encontraré el enlace, si puedo os lo dejaré también en la cajita de información, en mi página web. Este sello que estoy utilizando de Conant me gusta mucho. En las demás uñas voy a aplicar la tinta de alcohol directamente. Después de aplicar la base, como veis, de esta forma no volváis a pasar mucho el pincel por encima, porque si no seguirá oscureciendo. Tener cuidado porque también se os puede subir el producto a cutícula, como me ha pasado a mí, porque aunque parezca que el pincel esté con poco producto, tenéis que escurrirlo muy bien antes de trabajar con la tinta. Y ya está. Para esta decoración, como veis, después de secar al aire, voy poniendo gotitas de distintos colores y va haciendo este efecto tan chulo. Después termino limpiando con cleaner los sitios donde se ha manchado un poquito la tinta, porque esta era la primera vez que la estaba utilizando y estaba un poco experimentando. Estas tintas secan al aire, hay que dejar secar un poquito y después aplico el Tot Coat en todas las uñas. He utilizado estos colores que la verdad me han encantado. En el caso de que lo hagáis, como vais a ver a continuación, tenéis que aplicar igualmente la base y el resultado quedará como más transparente. El Tot Coat debéis de hacerlo de igual modo, teniendo cuidado de no tocar cutícula ni laterales y que esté bien secada la tinta. En esta uña de aquí, que he hecho la estampación, como veis, en color negro, es porque ahora voy a repasarlo con gel paint y voy a hacer efecto azúcar. Como voy a hacerlo con distintos tonos de color, primero hago la línea de abajo, curo el lámpara, aplico la purpurina amarilla y sacudo bien todo el polvo. Después, para la parte de arriba de la corona, voy a utilizar otro color de purpurina, así que la voy dibujando a continuación una vez que he terminado la parte anterior. Ahora voy a aplicar el color rosita de purpurina, dibujo toda esa parte. Como quiero utilizar distintos colores, por eso voy haciéndolo por pasos, el dibujo. Ahora aplico la purpurina una vez que he terminado. En esta ocasión voy a utilizar el tono rosa, lo aplico por encima, sacudo bien todo el sobrante, curo el lámpara 30 segundos y después con el cepillo vuelvo a quitar todo el polvo. Ahora la parte de atrás de la corona voy a utilizar otro color de purpurina. Os recomiendo que hagáis este diseño con cualquier dibujito de estampación, que seguro que tenéis placas de estampar y queda muy muy chulo, tanto en la uña transparente totalmente como he hecho yo o sobre la uña gel igualmente. Después de utilizar el tono morado, como veis los puntitos de arriba de la corona, también voy a utilizar otro color, así que lo hago por último. De igual modo, primero lo pinto con el gel paint, después aplico la purpurina por encima, la amarilla también, sacudo bien todo el sobrante, curo el lámpara y después de curar el lámpara sacudo bien con el cepillo. En la uña del dedo pulgar que he puesto esas gotitas con los otros colores, como veis parece como una flor, así que con el gel paint hago un punto en el medio y después hago unos pequeños trazos para simular como unos pétalos de una flor. Esta flor la verdad que ha sido muy rápida de hacer, también lo podéis trabajar las tintas sobre una base de esmalte blanco y quedan muy chulas. Y como os digo en mi Instagram, también estaré compartiendo distintos tutoriales que se trabajan con las tintas de alcohol, porque me han gustado bastante. Después de curar el lámpara, como siempre terminamos haciendo un ligero masaje aplicando aceite de cutículas en todas las uñas y ya estaría listo este diseño. Tenéis que aplicar dos capas de top, eso sí, para que os dure, porque en la del dedo pulgar solo aplicamos una para probar y fue perdiendo color. Lo volví a probar, pero esta vez, después de la capa base de realizar la manicura, lo que hice fue mezclar con el top, cogemos un poquito de top, del top que queramos, ponemos ahí un poco de producto y voy a mezclarlo con este de aquí que es el rojo y con el mismo producto lo voy a mezclar con el top, con la tinta que ya trae el pincel. Lo mezclo bien, de esta forma va a quedar el color transparente mucho más uniforme que como habéis visto en el ejemplo de ahora y sobre todo lo he probado y aguanta muchísimo. Os recomiendo, en el caso anterior, que apliquéis dos capas de top para que después no pierda color. Una vez que lo he mezclado, tengo aquí este tip que ya he pulido para que se adhiera perfectamente el esmalte y así, como veis, se aplica muchísimo mejor y quedan las uñas jelly. El resultado es súper bonito. La forma de aplicarlo es mucho más uniforme. Voy a curar el lámpara 30 segundos y aplico la segunda capa para que quede todavía más uniforme. Tengo aquí también estos otros tres tonos que como veis el resultado es uñas jelly que significa como golosina pues eso, uñas jelly total. Me encanta este efecto queda súper bien sobre uñas naturales como habéis visto incluso con alguna decoración encima con efecto azúcar quedaría muy muy divertido. Aplico una segunda capa y vuelvo a curar el lámpara otros 30 segundos después de curar las dos capas voy a aplicar una última capa que va a ser de Tot Coat en toda la uña como veis, es que me encanta el resultado como queda así os recomiendo hacerlo para hacer diseñitos como estos con las tintas. Curo el lámpara 60 segundos el Tot Coat una vez que ha curado el lámpara limpio la capa pegajosa del top y ya estaría listo como veis queda súper bien podemos hacer cualquier tipo de decoración mirad que chulas voy a hacer los otros dos colores que me quedan para enseñaroslos todos. Bueno, pues así quedan todas las tintas que tengo yo de Borepretty para hacer el efecto de uñas jelly que está muy muy de moda os recomiendo que lo pongáis en práctica este tipo de diseños quedaría muy muy guay también con alguna decoración tipo como con el gel sugar el gel spider que se trabaja súper bien y súper rápido que os haré tutorial la próxima semana también con este gel y os recomiendo pasaros por mi Instagram porque tenéis varios tutoriales y otros que tengo pensado subir también con estas tintas y el gel spider como veis son diseños muy muy rápidos que se pueden hacer para trabajos de salón con unos resultados increíbles estos tres diseños de aquí también están hechos con las tintas como veis quedan súper chulos y con el gel spider estos de aquí por ejemplo con alguna estampación algún diseño efecto azúcar como hemos visto en el diseño de hoy quedan increíbles para un mayor resultado como os he dicho os recomiendo hacerlo como os he explicado ahora la verdad que me está gustando mucho al principio no le cogía el gustillo porque tampoco sabía mucho cómo utilizarlas después os lo pregunté en un vídeo por aquí y me disteis bastantes varios consejos pero aparte pues he cogido y he jugado con ellas experimentado y al final bueno el resultado de uñas jelly de esta forma me ha encantado me lo voy a poner próximamente y ya lo he probado en uñas normales y queda muy muy bien y dura mucho más también y para hacer decoraciones como estas de aquí y bueno espero que os haya gustado muchísimo este vídeo que os haya servido de ayuda si ha sido así regalarme un like compartir el vídeo en vuestras redes sociales darle a la campanita muy importante para no perderos ningún tutorial y nada más yo me despido hasta la próxima chao